En las últimas horas, el expresidente Evo Morales ha sido muy crítico con lo sucedido el pasado miércoles 26 de junio. Él habla de un autogolpe y también de una mafia familiar. Todo el 2021 prepararon el plan negro Coronel Zúñiga con Hugo Moldis, el Mundo Novillo y el viceministro de Defensa. Es contra Evo, Andrónico y Loza. Y más bien el día miércoles, un momento sospechoso, será golpe, será autogolpe, dos de la tarde y media más o menos ya vi tanques en el Palacio Quemado. La plaza me llama. Contesto, no va a... ¿Con quién hablo? Le digo, ministra. Ministra, habla Evo, se ha equivocado en la llamada. No, no, ha empezado el golpe. Inmediatamente pasa el presidente. El presidente me dice, ha empezado el golpe. Yo le dije, cuídese Evo. Y me colgó. Y la mañana del miércoles, en un ministerio, textualmente el ministro dijo, Lucho, va a dejar la presidencia a la Junta Militar. No puede dejar a Evo Morales. La única forma de que Evo no sea presidente es dejar a la presidencia a la Junta Militar. Un ministro ya había renunciado. Y otros ministros le han presionado a que no se vaya. Creo que, creo, no estoy seguro de eso. Pero que por presión de algunos ministros no se consumó el autogolpe. Por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir al mundo entero, a nombre, incluso pedir disculpas. Lamentalmente, luchó, mintió, engañó al pueblo boliviano, al mundo entero. ¡Gracias! ¡Gracias!